En nuestra cápsula de hoy vamos a hablar de una condición de miembros superiores que suele ser muy frecuente en la edad productiva, quizás ahora los 25 a los 40 años, pero también suele aparecer en las personas que ya están pensionadas y que realizan de pronto trabajo desde casa o que se dedican a actividades del hogar. Estamos hablando de condiciones como epicondilitis, síndrome de túnel carpiano y otras tendinopatías, es decir, otras inflamaciones relacionadas con los miembros superiores. Y de eso vamos a hablar en nuestra cápsula de hoy. Cuando estamos en nuestra vida productiva alrededor de los 25 a los 40 años y aquí es donde hacemos énfasis en la ausencia de las pausas activas, quizás algunos hábitos inadecuados en nuestro puesto de trabajo, quizás una vida sedentaria y es que está muy relacionado con el hecho de tener actividades de tipo repetitivo, ya sea en el campo administrativo, en el campo de trabajar en oficina, de manipular el celular, de estar digitando todo el día, como también puede ser en el campo operativo, en donde debemos hacer la manipulación de alguna máquina o tenemos que hacer estos trabajos operativos, donde también hay actividades de tipo repetitivo, en donde no aplicamos pausas activas. Luego nos encontramos con el otro escenario de las personas que ya están pensionadas, que realizan trabajo desde casa y que también se dedican a hacer algunas actividades de la vida diaria que implica el hogar, lavar, refregar, retorcer, barrer o trapear. Y resulta que todas estas actividades involucran no solamente la repetición de algunas funciones, sino también la aplicación de fuerza, como por ejemplo coger el mango de la escoba o cuando vamos a retorcer. Lo que sucede con este tipo de actividades es que al ser repetitivas y al estar combinadas con fuerza, básicamente le generan a mis tejidos blandos, a los tendones, un proceso inflamatorio por actividad repetitiva que me va a hacer seguramente muy doloroso y muy difícil de manejar. Ahora vamos a tomar atenta nota de cuáles son esas estrategias de prevención. Primero, si estamos en una edad productiva, vamos a tener hábitos saludables en el puesto de trabajo. Vamos a parar aproximadamente cada dos horas por ciclos de dos a tres minutos para que podamos hacer pausas activas. Segundo, vamos a organizar también nuestro puesto de trabajo, de modo que el borde del escritorio no quede reposando sobre esta parte de mi muñeca, ya que este corte o esta presión que se hace acá puede ser nociva y generar estos corrientazos y dolores hacia nuestros dedos. Tercero, vamos a optar por un mouse de tipo ergonómico. Los mouse de tipo ergonómico van a permitir una curvatura mucho mayor, pero también una facilidad y que mi mano y mi antebrazo trabajen en una posición muchísimo más relajada. Ahora, para las actividades que vayamos a realizar en el hogar, es importante que podamos apoyarnos con algunas herramientas que nos ayuden a eliminar el exceso de agua, por ejemplo, en el trapero. Ya después de tener toda esta información clara, vamos a pasar a la parte de los ejercicios, que es lo que nos interesa para manejar y prevenir el dolor. Vamos a conseguir una bandita como estas, preferiblemente que esté nueva. Vamos a poner nuestra mano en esta posición, ponemos la banda en este dedito, le vamos a dar una vuelta, vamos al otro dedo, le damos vuelta, al siguiente dedo le damos vuelta hasta que nos quede en esta posición. Preferiblemente que estemos ubicados en esta posición, en una superficie, y abrimos y cerramos. Tres series de diez repeticiones. El segundo ejercicio, también con nuestro cauchito súper sencillo. Vamos a darle vuelta al caucho, como para que quede un poquito más reforzado, y vamos a meter todos los deditos en esta posición, todos los dedos ahí. Preferiblemente con nuestro codo soportado, y este sí lo podemos hacer acá. Recuerden que la muñeca se mantiene recta, no vamos a hacer este movimiento, ni hacer este movimiento. Vamos a mantenerla acá. Y solamente abrimos y cerramos. En este caso, vamos a hacer tres series de diez repeticiones. Completadas las primeras diez repeticiones, voy a descansar quince segundos, y voy con las segundas diez. Terminadas esas diez repeticiones, descanso quince segundos, y voy nuevamente con las últimas diez repeticiones para completar tres series. Importante practicar este tip. Vamos a abrir y a cerrar las manos muy suavecito, sin aplicación de fuerza. Abrimos y cerramos aproximadamente cinco veces. Luego abrimos sin aplicar mucha fuerza, otras cinco veces. También hacemos este ejercicio aproximadamente diez veces. Y hasta aquí nuestra cápsula de salud llena de ergonomía y bienestar. Recuerden que yo soy su fisioterapeuta Alexandra Forero, y que en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como arrobaofisiorayalpisoalexandra, y en Facebook y en YouTube, donde pueden encontrar información mucho más amplia. Me encuentran como Fisioterapia AF. Nos vemos la otra semana en una nueva cápsula de salud, solamente aquí, en Trendeando. Chao.